Música Queridos hermanos y amigos en el Señor Nuestro Señor Jesucristo hoy en el Evangelio se dirige a los humildes, a los sencillos Y esa experiencia de Jesús la vivió desde su nacimiento Cuando los pastores se hicieron presentes en el portal de Belén A lo largo y ancho de la historia, una playada de hombres y mujeres Aprendieron a vivir desde la humildad y la pequeñez de los hijos de Dios Y nos los han transmitido San Francisco de Asís le habló a su gran familia que él fundó Que aprendiéramos a vivir en la pequeñez Pedro Arnoldo Aparicio le decía a sus hijas del Divino Salvador Que desde la minoridad o la pequeñez podían ser servidoras a la obra de Dios Hoy te invitamos a compartir esta experiencia de pequeñez, de humildad o de minoridad A través de la Santa Misa que se transmite por el Canal 11 del Zulia A las 3 y 15 de la tarde Y por las redes sociales de esta gran parroquia de San Antonio María Claret A partir de las 5 de la tarde Estás cordialmente invitado ¡Gracias!